Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas, pa' un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, hey, que sonríen las que ellas les metían, un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ellas se olvidaron de mí, me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kindle, María, y mi primer amor se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me lloro todavía, y las de PR que toita son mías, una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión, y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quisiera mudarme con todas por una mansión, el día que me casas te envío la invitación, muchacho deja eso, hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una mañana otra, hey, pero no hay poda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, ay, ay, muchas novias, hoy tengo una mañana otra, Y ti me pregunto. Y ti me pregunto. Y ti me pregunto. Pero ven acá, muchachos. ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla toda pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchachos, el diablo azaroso. Suéltese, my baby, que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti, muchachos, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah. Ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchachos quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey. Y llevarse el crédito. Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, ey. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí. Sorry, yo soy así. Ay, no sé por qué soy así. Hey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí Sorry, yo soy así, ya No quiero ser así, no No quiero ser así, no No quiero ser así, no No quiero ser así, no